Música Buenos días, mi nombre es Antonio Galeano, soy corredor de seguros, socio y director de Galeano Asociados. Nuestra actividad es el asociamiento de seguros. Somos corredores independientes, con lo cual podemos asesorar libremente a nuestros clientes. Nos dedicamos a analizar las posibilidades del mercado asegurador para buscar las mejores opciones para nuestros clientes. Como asociadores, representamos a los clientes frente a las compañías, ocupándoles de gestionar sus pólizas y tramitar los siniestros. Ofrecemos una gestión personalizada. Las ventajas de tratar con un corredor, en este caso, somos los únicos interlocutores. Establecemos el programa de seguros de la empresa, lo analizamos y junto con ellos buscamos las mejores alternativas. Les ofrecemos, si quieren contactar con nosotros, a través de nuestra página web de segurosgaleano.com, allí tienen nuestros datos y allí estaremos encantados de hacer visitas personalizadas para adaptar su programa de seguros a las necesidades que tengan. Y analizar la gestión de sugerencia de riesgos, descubriendo a veces faltas o fallas o exceso de seguros.